Horóscopo de Leo para hoy, 20 de agosto. Leo, puedes aspirar a una mejora laboral o a un trabajo nuevo interesante. Deberías exponer tus preocupaciones ante tu jefe, te dará buen resultado. Has estado ahorrando, pero todavía necesita un poco más para tu objetivo. Tu economía va bien, pero necesitas ahorrar más, no bajes la guardia aún. Confía en tu intuición, te ayudará mucho para tomar decisiones importantes. Acepta las cosas tal y como son, y no le busques tres pies al gato, ten calma. Podrías tener un encuentro especial con los signos de Piscis o Escorpio. Sentirte débil es algo que puede ponerte de muy mal humor, pero son rachas. No tienes tu mejor día a nivel físico, pero pronto te recuperarás, ¡anímate! Tienes pocas fuerzas y te sentirás vulnerable, cuídate un poco más estos días. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!